A raíz de los servicios dispuestos en la provincia del Bío Bío, con personal del departamento OS7, en conjunto con personal de la tenencia de carreteras Bío Bío, hoy en horas de la mañana se logró el hallazgo de 3 kilos de pasta base de cocaína, con una gran cantidad y además de un kilo de marihuana, el cual fue lanzado desde un vehículo. Se continúan con las diligencias, con la finalidad de dar con el portador de esta droga para proceder a la detención de esta persona. Esto fue a raíz de los servicios que se han desplegado y los cuales han tenido resultados positivos como el de hoy día de hoy, donde se logró sacar de circulación 3 kilos de pasta base y 1 kilo de marihuana.